La situación que hay en México y especialmente este último mes que ha habido asesinato de periodistas, tres compañeros periodistas que han sido asesinados en un país que, como sabemos, la violencia está pasando unos límites más allá de lo creíble. Y en ese sentido también el gremio de los periodistas son la primera línea de ataque que tiene el mal gobierno y también el crimen organizado para evitar que la gente pueda ser informada y, bueno, también con ello movilizarse, ¿no? Entonces vamos a leer un comunicado de la TAULA PERMEXIC, que es una organización que está trabajando con periodistas y con activistas desde allá, y, bueno, total, para apoyarlos, ¿no? No se mata la verdad, matando periodistas. Barcelona, 24 de marzo de 2017. En México se vive una profunda crisis de derechos humanos que se refleja en el continuo incremento de asesinatos y desapariciones, sin que existan investigaciones serias, profesionales, que acaben con la impunidad y que procuren la verdad, la justicia para las víctimas, para sus familiares y para toda la sociedad mexicana. Uno de los grupos más vulnerables es el de los periodistas, que en el ejercicio de su derecho a trabajar y a expresar sus ideas libremente, ha sido perseguido y amenazado, e incluso cientos de ellos han sido asesinados. La organización no gubernamental, artículo 19, ha documentado que desde el año 2000 a fecha, han sido asesinadas 103 personas que ejercían el periodismo crítico en México. Tan solo en el mes de marzo de 2017, las balas acabaron con la vida de tres periodistas, comprometidos con investigar y denunciar la violencia y la corrupción que genera en México, la delincuencia organizada, que han mostrado la participación y complicidad en esas actividades de diferentes niveles de gobierno y también de varios actores privados. Por ello denunciamos los brutales asesinatos de Cecilio Pineda Abrizo, asesinado en Guerrero el 2 de marzo, periodista de La Voz de Tierra Caliente, Ricardo Monluí Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Veracruz, director del periódico El Político de Xalapa, y Vilsolava Breck Balducea, asesinado el 23 de marzo en Chihuahua, periodista del diario La Jornada. Desde la Taula Parmégic exigimos que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEATLE, cumpla con su responsabilidad de investigar estos tres crímenes y todos los casos acumulados en estos años. Exigimos que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de la Secretaría de Gobernación sea una verdadera herramienta para salvaguardar la vida y seguridad de las personas que ejercen el periodismo y otras labores relacionadas con la comunicación e información. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que exija al gobierno mexicano poner todos los medios para frenar el progresivo deterioro deterioro de los derechos humanos en México. Ya basta de impunidad, ya basta de balas. O de, pues no sé, de echarle un ojito a lo que va pasando por ahí en México de vez en cuando. Muchas gracias y...